¡Suscríbete al canal! La temporada de muertos en Xochimilco es una temporada muy productiva. Las obras de teatro que se realizan en los diferentes embarcaderos tienen un impacto muy positivo en la economía. No solamente para las compañías teatrales, que son nativos de Xochimilco quienes producen estas obras de teatro, sino también es un impacto muy positivo para los embarcaderos. Y cuando hablamos de los embarcaderos no solamente nos referimos a las mesas directivas de los embarcaderos. Tenemos un impacto positivo en la economía de las familias de remeros, de propietarios, de todos aquellos que tienen sus negocios en la zona chinampera, que venden antojitos, que ya sean elotes, esquites, quesadillas. Es una derrama muy importante la que se produce en toda la zona chinampera. Y es muy importante que nosotros resaltemos, y que a mí me gusta mencionarlo siempre cuando hablamos de Xochimilco, que Xochimilco es patrimonio cultural de la humanidad desde el 11 de diciembre de 1987. Y esto es gracias a su zona chinampera. Lo mágico de estas obras de teatro es que no se llevan a cabo en un teatro. La butaca son las trajineras. El escenario lleno de luz, de sonido, de danzantes, de música en vivo de estas obras de teatro es en un ambiente místico, completamente natural, y que está en el corazón de la zona chinampera, en nuestra alcaldía de Xochimilco. Es muy importante que nosotros hagamos este reconocimiento a los directores de estas obras de teatro, a los participantes, a los actores, porque, repito, hay mucho, mucho talento local. Las leyendas que están aquí presentes, que es el Nahual, que por aquí tenemos el Nahual, asómese, Nahual. El director Carlos Ernesto Díaz Díaz es quien trae esta puesta en escena. Se encuentra también Sobrenatural. A ver, asómense, Sobrenatural. El retorno al Mictlán, del maestro Rodolfo Vázquez. Y la leyenda de la Llorona, la Cihuacóatl, su director teatral, Alejandro Linares. ¡Ay, mis hijas! Dentro del patrimonio de Xochimilco, tenemos el patrimonio intangible, y en el patrimonio intangible se encuentran nuestros mitos y leyendas. Xochimilco es la tierra de las flores, pero también es la tierra de usos, costumbres y tradiciones. Estas leyendas que se encuentran aquí presentes han sido parte de lo que a nosotros nos cuentan nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, desde que Xochimilco empezó a crecer, desde que Xochimilco se encontraba en la época prehispánica, y que después se tornan estas leyendas ya con la época colonial. Es muy importante que también sepamos que todo esto tiene que ver con el patrimonio, con usos, con costumbres, pero sobre todo con la memoria histórica de Xochimilco. Por eso es muy importante que nosotros los invitemos a que vengan a disfrutar a Xochimilco de toda la riqueza cultural que van a encontrar en esta temporada de Día de Muertos. Vamos a darle la palabra a la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Xochimilco. Gracias. Ay, es que este micrófono está un poco incómodo. Pues nada más invitarles a todas y a todos. Hace un día, dos días estuvimos por allá en Xochimilco. Como ustedes saben, fue de las zonas afectadas por este chubasco que cayó acá en la Ciudad de México. Entonces, es muy importante que nosotras, nosotros, todos los habitantes de esta ciudad, de este país, que vengan a ayudarnos a activar también la economía a la alcaldía de Xochimilco. Fue una de las zonas bastante afectadas. Obviamente, con estas puestas en escena tan magníficas, somos de los pocos países que festejamos la muerte. Nosotros, creo que son de las partes identitarias que nos da origen. Entonces, miren, aquí hay talento, todas y todos son de Xochimilco. Entonces, les pedimos que nos ayuden, que vayan, que disfruten de estas puestas en escena, pero también que nos ayuden comprando a nuestros productores de cempasúchil y de flores ornamentales. Si ustedes van, visitar los canales, sentirse en los canales, ver cómo están las miles y miles de flores de cempasúchil, más estas puestas en escena. Creo que no hay mejor manera de festejar el Día de Muertos que estando ahí, en la alcaldía de Xochimilco. Así es que las esperamos, los esperamos. Nada más que nos digan cuándo empiezan, dónde empiezan, cómo le hacemos para llegar. Y creo que va a ser muy importante llamar a toda la ciudad, a todos los turistas, porque además hay muchos turistas que vienen a nuestro país a disfrutar estas fechas, que se vayan para Xochimilco porque allá hay talento y los vamos a estar esperando. Bueno, ya no se la llabra, pero los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a los directores de cada una de estas puestas en escena para que nos platiquen detalles sobre fechas, lugar, hora de llegada, qué es lo que hay que hacer para poder apreciar estas puestas en escena. Me gustaría darle la palabra a Carlos Estrada Díaz, productor del Nahual. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por mostrar el interés de resaltar nuestras tradiciones y costumbres a la diputada Erika Rosales y a todos los diputados que están presentes. Nuestro espectáculo se realiza en el embarcadero Las Flores Nativitas. Ahí el espectador aborda una trajinera que los lleva por el canal turístico hasta llegar a la laguna de Jaltocán, donde está nuestro escenario. En medio de esta laguna es un escenario flotante hecho con trajineras. Ahí se desarrolla esta puesta en escena que está basada en los archivos generales de la Nación. Y como bien comenta la diputada Erika Rosales, todas las puestas en escena en Xochimilco buscan rescatar nuestros usos y costumbres, buscan refrendar por qué somos patrimonio cultural por la UNESCO y generan una derrama económica para todas las familias de Xochimilco en el sector turístico. Vamos a estar del 18 de octubre al 10 de noviembre, viernes, sábados y domingos, los viernes a las 9, sábados a las 7 y a las 9 y domingos a las 7. Y quiero extender la invitación a través de la diputada Erika Rosales, a todos los demás diputados a que nos acompañen en alguna de estas fechas. Nuestra inauguración es el miércoles 16 de octubre. Igual a los medios de comunicación que nos ayudan a promover estos espectáculos que son tan nobles, familiares y culturales. Muchas gracias. ¿En los embarcaderos de Nativitas? Muchas gracias. Del 18 de octubre al 10 de noviembre. Pero podemos ir el 16 de noviembre. Sí, o cualquier día. O cualquier día. Cualquier día. Gracias. Muchas gracias. Ahora nos gustaría invitar a Josué Patiño de la puesta en escena Sobrenatural. Buen día. Antes que nada agradecemos la invitación que nos hace la diputada Erika Rosales. Agradecemos de antemano el apoyo brindado para la realización de esta conferencia de prensa en un lugar tan icónico como lo es este espacio. Agradecemos a ustedes, medios de comunicación, su asistencia para la promoción de estas puestas en escena que son ya una tradición que en Xochimilco, patrimonio cultural de la humanidad. Hoy por hoy, Xochimilco abre su oferta cultural en el Día de Muertos en su temporada 2024. Y aquí, en este marco que nos lleva a la reflexión primordial, de enoitecer todo el bagaje cultural que año con año ofrecemos. Este sin duda es un año de retos. Como todos ustedes saben, hace pocos días sufrimos los embates del clima y sus temporales. Donde tenemos de nueva cuenta que sobreponernos a estas adversidades. Les pedimos de la manera más atenta que puedan apoyarnos a difundir esta importante cartulera. Ya que es de vital importancia para nuestras familias y todos los que realizamos este hermoso trabajo de crear espectáculos que ofrecen una importante derrama económica en nuestra demarcación. Sobrenatural, retos siniestros de las brujas de Xochimilco. El origen del mal es una obra que explora la rica y compleja tradición de la brujería en esta zona de México, combinando elementos de historia, folclor y superstición. A través de relatos cautivadores, el autor revela la conexión entre la cultura indígena y las prácticas esotéricas que han persistido a lo largo del tiempo. La narrativa se derrama en los rituales y creencias que rodean a las brujas. Mostrando estas figuras como han sido siempre temidas, veneradas, la atmósfera oscura y enigmática de Xochimilco se convierte en un personaje más con sus canales y paisajes que evocan el misterio. La obra destaca por su propia capacidad para entrelazar lo sobrenatural con la realidad cotidiana. Es una invitación a reflexionar sobre el miedo, la identidad, las tradiciones que aún perduran en nuestra cultura mexicana. Sin duda es un texto que atrapa al espectador y lo lleva a cuestionar sus propias creencias y percepciones sobre lo que es normal y siniestro. Sombrero natural, el origen del mal, una apuesta única en su tipo, creada a partir de un guión original y que para los que ya tuvieron la oportunidad de verla, este año sin duda se llevará de una gran sorpresa. Una apuesta de escena verdaderamente hace sentir el terror en carne viva. La temporada inicia el 24 de octubre al 9 de noviembre con funciones especiales de medianoche 31, 1 y 2. Los boletos pueden encontrar... Si no lo viento en el sábado. Nuestros boletos los pueden encontrar en superboletos.com y a través del número de WhatsApp de 564110. Otra vez, fuerte y claro. O por WhatsApp 5641, 4105, no 4110, 50... Ah, ok. Los boletos los pueden adquirir en superboletos.com o superboletos.com O en WhatsApp desde 564110, 5893. Agradecemos a todos ustedes, a cada uno. Pueden seguirnos en nuestras redes oficiales como Sobrenatural, Sochimilco Oficial, tanto Instagram como Facebook. Y recordamos que nunca será lo mismo verlo que vivirlo. Y para cerrar, están invitados cada uno de ustedes, la fusión premier, si también se quieren en la clausura, o alguna de estas funciones de medianoche. Sobrenatural, el origen del mal. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora a el maestro Rodolfo Vázquez Almanza, director de El Retorno al Mictlán. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Erika Rosales. Muchas gracias, diputados, diputadas. Muchísimas gracias por invitarnos. Pues ya los campos se han vestido de amarillo, ya huele a cempasuchi. Ya la flor de 20 pétalos ha reventado en la tierra. Ya el aire nos trae un poquito acopal. Nos traen las voces de nuestros difuntos. Ya viene el día de muertos. Y entonces, nuestras abuelas, nuestras mamás, comienzan a prender el clecuil, comienzan a prender el fogón, donde se van a cocinar todos esos alimentos que van a ir a la ofrenda del día de muertos. Esos elementos que es la tierra, el agua, el viento y el fuego que reciben a nuestros muertos. Entonces, todos los niños alrededor de este clecuil buscan robarse un tamalito, un taquito de frijolitos o de mole, pero la abuelita siempre nos va a limitar y nos va a decir, niños, eso se come hasta después del 2 de noviembre. Entonces, el abuelo nos ve tiernamente y nos dice, siéntense alrededor del clecuil, porque les voy a contar las historias que vivieron nuestros antepasados, que vivió el tío Ponciano, el tío Francisco, el tío Miguel y sus aventuras con el Charro Negro, la Llorona, la Miclancíhuac, la Tlahuipoche. Esto es Retorno al Miclán. Retorno al Miclán recrea un poco todo lo que se vive en la tradición de Día de Muertos. Así es que ustedes serán esos niños que se van a sentar alrededor del clecuil y van a gozar estas historias vividas por todos nuestros ancestros. Desde la creación del pueblo náhuac, el quinto sol, la llegada de los españoles, también la muerta del medallón en la época de la colonia, el nahual en la independencia, el charro negro y la llorona en la época de la revolución. Vamos haciendo un compendio de historias y acompañadas por música totalmente en vivo. El 80% de esta música fue creada para la obra y es también un recorrido, es un recorrido musical desde la época prehispánica hasta nuestros días. Vamos a oír música virreinal también. Entonces, es un recorrido muy hermoso. Nuestra única intención es compartir con la gente esta tradición de Día de Muertos. Nadie ama lo que no conoce. Así es que vamos a reconocer esta nuestra tradición para que nunca se pierda. Vamos a compartirla con el público porque los niños que piden calavera representan a las ánimas de quienes no les ponen una ofrenda. Por eso en Xochimilco, en lugar de dar dinero, los niños tocan a una puerta, cantan, rezan una letanía y al final dicen la calavera tía y las señoras de la casa se ven obligadas a sacar elementos de la ofrenda, pan, fruta o comida para dárselo a los niños porque los niños son esas ánimas de quienes no les ponen la ofrenda. Así es que no se pide dinero, se pide algo de la ofrenda. Así es que los esperamos en Xochimilco, en retorno al Miclán. Ahí vamos a entender un poquito de qué se trata esta tradición. Nuestra intención no es espantar a nadie, nuestra intención es compartir lo que nosotros vivíamos y el público va a gozar el paseo en Trajinera, llegar a la Chinampa, van a descender, ahí están las butacas, todo es muy cómodo, ahí pueden comer algunos antojitos. Entonces, los vamos a recibir muy bien. Vamos a estar a partir del 18 de octubre hasta el 9 de noviembre, viernes, sábados y domingos a las 7 de la noche saliendo del embarcadero de Belén. Somos una obra muy diferente, queremos que nos visiten, queremos que compartan con Xochimilco. Aquí ya se trató esto de los hechos pasados. Con la naturaleza es muy difícil tratar, pero todos, todos juntos vamos a salir adelante. Así es que visiten Xochimilco, cómprense en Pazuchi, vean las obras de teatro que aquí estamos presentando. Visítenos en Retorno al Mi Clan, todas nuestras redes es Retorno al Mi Clan. Así es que, pues ahí nos vemos, queremos hacer una invitación a la diputada Erika Rosales que nos acompañe, diputados, diputadas, que nos acompañen en Retorno al Mi Clan, en la función que ustedes gusten, está abierto. Claro que sí, tamalitos y café para todos, eso sí. Así es que, así es que. Y también estamos, perdón, estamos regalando un libro que se llama Xochimilco, su historia y sus leyendas. Este libro es unas 300 páginas, pero trae la historia de Xochimilco desde principios, desde que las siete tribus salieron del norte del continente hasta sentarse ahí en Xochimilco. Trae la historia de los pueblos, de los barrios y trae alguna de estas leyendas que contamos aquí en Retorno al Mi Clan. Así es que no sólo se les da un boleto, sino también se les está regalando este libro. Así es que es como si comprara el libro porque se lo estamos obsequiando, es un tesoro el libro. Así es que vayan a Retorno al Mi Clan, estará lleno de sorpresas. Muchísimas gracias. Pues bueno, no la trae, porque es reciente, pero este libro fue escrito por Santos Acevedo López y de la Cruz, uno de los primeros cronistas de Xochimilco y trae, el prólogo es muy interesante porque lo escribe Ángel María Galibay Quintana. Entonces es un libro que trae mucho tesoro. Pues los esperamos, los esperamos ahí, recuerden, a partir del 18 de octubre y hasta el 9 de noviembre, 7 de la noche en el embarcadero Belén. En todas nuestras redes Retorno al Mi Clan. Muchísimas gracias, ahí los esperamos. Y por último, vamos a invitar a el director de la leyenda de la Llorona, la Cihuacóatl, a Alejandro Linares. Gracias, licenciado. Buenas tardes, miren todos ustedes, diputadas, diputados, muchas gracias por la invitación para hablar sobre todos estos hermosos y bellos temas que emanan de las costumbres y tradiciones de Xochimilco. Xochimilco, donde también la historia no solamente se escribe, sino que también se vive. Los invitamos para que asistan aquí a presenciar este espectáculo que se llama La leyenda de la Llorona, la Cihuacóatl. Estaremos a partir del viernes, el día de mañana y posteriormente estaremos hasta el día 8 de noviembre, viernes, sábado, domingo. Los horarios son a las 20, 30 horas, el 26 de octubre y el 1 y 2 de noviembre tenemos doble función. ¿En dónde es? En el embarcadero Fernando Celadro. Ahí llegan, pueden abordar las trajineras y los llevan directamente a la Laguna del Toro a presenciar este espectáculo. La venta de boletos los pueden adquirir en Ticketmaster y en las taquillas que se encuentran abiertas en el embarcadero Fernando Celada de las 10 a las 6 de la tarde. Xochimilco con los brazos abiertos los va a recibir con gran gusto y gran alegría para que vengan a vivir estas costumbres, tradiciones y repito, donde la historia no solamente se escribe, se vive. por lo que los invitamos a las diputadas, a los diputados para que con sus equipos y a los compañeros periodistas tengan mi presencia en la obra. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias a los directores de las diferentes obras de teatro que tenemos en Xochimilco y únicamente recalcar que es muy importante que sigamos apoyando a nuestros productores de Xochimilco. En Xochimilco efectivamente las lluvias pasadas hicieron estragos no solamente en viviendas, también en la zona chinampera. Nuestros productores de Cempasúchil y de Nochebuena están afectados y es muy importante que nosotros podamos comprar, que podamos acudir para consumir este producto que es local. Que la Ciudad de México ha sido un exponente en el tema de las plantas de ornato y en las plantas de temporada y Xochimilco tiene a los más grandes productores de Cempasúchil y de Nochebuena y justo en este momento nos necesitan. Agradecemos profundamente todo el apoyo que ha dado el gobierno de la alcaldía, el gobierno de la Ciudad de México. Agradecer a mis compañeros diputados que estuvimos presentes en estos días también brindando un poco de apoyo a nuestros vecinos, pero es muy importante que se pueda reactivar la economía comprando a nuestros productores de Cempasúchil y de Nochebuena. Los invitamos a, tenemos productores en la zona de Caltongo, en San Gregorio, en San Luis Isla Chialtemalco y necesitan de nuestro apoyo en este momento. Únicamente para cerrar me gustaría invitar a quienes nos observan a través de las plataformas digitales a que visiten Xochimilco en esta temporada, a que visiten estas obras teatrales, que se lleven repelente para mosquitos porque a esa hora los mosquitos están dándose un banquete, que se lleven una buena chamarra porque hace bastante frío y sobre todo que lleven mucho, mucho ánimo de retroalimentarse con la cultura viva que existe en nuestra alcaldía de Xochimilco. Muchas gracias compañeras y compañeros diputados, coordinadora y a nuestros actores de las obras de teatro. Si hubiera alguna pregunta de parte de los medios sería... Nada más que la hidrola que está de la gente tγάicho de la que Pacífica y de los помощью de la mañana de los medios del podrido Gracias. ¡Ay, Missy God! 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 ¡Ay, Missy God!